A partir de ahí, no quedamos protagonismo. El protagonismo ya nos llegará. Deshaceros del balón y jugamos sin botes. Mucho más fácil. Cuando estamos cansadas y nos falta oxígeno, no nos desgastemos con bote. Pasamos balón y entramos jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!